Exposetis 2024, tu decisión, tu futuro. Sé parte del mejor evento vocacional de la región en tu ciudad. Visita nuestro campus y conoce la oferta educativa, experiencias, vida estudiantil y más. Entrada libre. Regístrate en cetis.mx-exposetis. Efectivamente tenemos invitadas especiales esta mañana, ya lo vio usted. CETIS, tanto preparatoria como universidad, tiene un evento próximo que usted no se puede perder. Tenemos el día de hoy aquí a la mismísima embajadora, me estaba contando, ¿verdad? Que es estudiante, pero aparte es la embajadora de la universidad. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidas, Alexandrina y Socorro. Gracias, un placer estar con ustedes. Oigan, tenemos grandes noticias para toda la gente. Digo, es muy bien sabido que CETIS es una institución sumamente reconocida para poder llevar a cabo cualquier preparación. Ahora sí, cualquier formación. Pero cuéntenos acerca de esta expo. Bueno, pues Expo CETIS es un evento vocacional. Es el evento vocacional más importante de nuestra región. Lo tenemos este 15 de febrero donde damos a conocer toda la oferta educativa desde preparatoria, profesional, posgrados, educación continua, centro de idiomas. Todo lo que CETIS Universidad tiene para ustedes. Va a ser un evento muy especial. Ya que va a haber recorridos, conferencias, rally. Van a poder participar en diferentes actividades. Vamos a tener también un podcast en el TikTok de CETIS Universidad para que estén muy al tanto a las redes sociales. ¿Este evento es abierto al público entonces? Sí, es abierto al público. No tiene ningún costo. Y aquí es importante nada más registrarnos en la página de CETIS o en nuestras redes sociales. Oye, qué interesante. Yo creo que es una plataforma para poder conocer un poquito más acerca de la institución CETIS y sobre todo todas aquellas personas que tienen en mente poder llevar a cabo su formación. Pero cuéntenos un poquito qué actividades vamos a poder encontrar en esta expo. Vamos a tener recorridos guiados por nuestros propios estudiantes y en cada una de las cuatro escuelas que nosotros tenemos dentro de CETIS, así como actividades, como lo comentó ahorita Alexandrina, conferencias motivacionales para los papás y tanto para, pues obviamente, toda la comunidad de Mexicali. ¿Es un solo día, el 15? Sí, 15 de febrero empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y hay quien, por ejemplo, se puede registrar para las conferencias y todo eso. Te tienes que registrar antes. ¿Puedes llegar así directamente o cómo lo hacemos? Puedes llegar unos minutitos antes. No hay ningún problema. Está el programa también en redes sociales para que sepan cuáles son las conferencias que tenemos para papás, para estudiantes. Entonces, no hay ningún igual registrarse en la página. Yo creo que también el papel de los papás es fundamental. Yo creo que son la base para poder impulsar a todos aquellos que están comenzando su formación. Ahora bien, Alexandrina, tú eres estudiante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo influyó Exposetis en tu decisión para poder estudiar? Pues primeramente yo visité CETIS en 2016, hace ya bastante tiempo. Y de hecho, Socorro fue la que me atendió en Exposetis. Vi toda la oferta académica que tenía, ya sea para preparatoria o universidad. Y desde el momento que yo pisé la escuela dije, ok, aquí quiero estudiar. Y más que nada porque había conferencias de robótica y estaba muy emocionada con todo ese tema de las ingenierías. Y participé en mi prepa en equipos de robótica, de liderazgo, ambientales. Entonces, es una apertura el visitar Exposetis porque te da un panorama de todo lo que es CETIS preparatoria. Y ya de ahí, pues ahorita estoy en universidad, estoy dando psicología clínica. Entonces, ahorita estamos también parte de la Sociedad de Alumnos de Psicología. Entonces, ahí voy a estar presente para los interesados en la carrera de psicología. Pero hay muchísimas más actividades, ¿no? Yo visité un día CETIS no sabiendo que iba a ser mi casa ya por más de años. Entonces, ahora como embajadora estoy también muy emocionada dando la publicidad de Exposetis. Entonces, ya tenemos varios años trabajando con comunicación para difundir porque hoy en día los jóvenes están súper involucrados en las redes sociales. Entonces, el compartirlo por estos medios es una herramienta muy eficaz para nosotros. Y lo importante es que van a poder interactuar con nuestros estudiantes. Y a ellos les van a poder preguntar cómo están viviendo esta etapa de prepa, de universidad, hacia dónde van ellos el día de mañana. ¿Se ocorre a cuál usted considera que, bueno, cómo ve usted esta nueva generación que son del futuro? Pues lo considero, híjole, yo tengo un adolescente también en casa y conectados a redes sociales. Y que, como decía Saurita, qué tan importante es que nosotros como papás tomemos, apoyemos en esta toma de decisiones a nuestros hijos. Y qué mejor que visitar nuestras instalaciones para que esto te ayude a esa toma de decisión sobre las carreras, la prepa. ¿Por qué? Porque vamos a la vanguardia con todo lo que nos está demandando el mercado laboral. Y que es una excelente oportunidad precisamente Exposetis para que vayan tanto padres como los alumnos, los estudiantes, como ya lo dijimos ahorita. Y que puedan ver que sí es posible. Hay quien a lo mejor ve inalcanzable y dice, no, es que Setis no, a lo mejor no está dentro de mis posibilidades. También hay muchos planes de becas que tienen ahí padrísimos. Entonces, lo importante es que se acerquen, que en el primer paso asistir sin costo, sin compromiso a la Exposetis. Y ahí ya pueden investigar y preguntar de todo porque va a ser exclusivamente para atenderlos a ustedes. Entonces, el 15 de febrero, desde temprano, ¿dónde podemos ver por hora todo el programa? En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí se va a estar, pues obviamente publicando lo que es el programa de todas las actividades. Y algo novedoso que tenemos este año es que vamos a tener dos módulos completamente diferentes. Una área exclusivamente para las cuatro escuelas, Administración, Ingeniería, Psicología y Derecho. Y una exclusivamente para todo lo que tenemos en el área de preparatoria. Entonces, buscamos esa integridad desde lo académico, deportivo, cultural y social que tenemos en nuestros estudiantes. Totalmente. Pues muchísimas felicidades, Alexandra también. Socorro. Yo creo que se dice que esta generación de jóvenes son los que están dependiendo del teléfono, de las que han abusado de la tecnología. Y yo creo que no. Yo sí creo que sí va a existir este grupo de jóvenes que van a utilizar eso a favor de toda la sociedad. Y sobre todo el poder ser mejores cada día y tener un impacto en nuestra sociedad. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Algo que desea agregar, Socorro? Ah, de hecho va a haber una actividad muy importante que se nos estaba pasando. Hablando de la tecnología, con el Departamento de Comunicación vamos a estar rifando por diferentes actividades. Alexas. Entonces, para que estén muy al tanto, va a ser actividades mediante TikTok. También vamos a tener podcast. Entonces, es una actividad que hicimos el año pasado y mucha gente se involucró. No sé cómo vaya a ser muy bien la dinámica este año, pero el año pasado fue un baile. Les poníamos una coreografía. Entonces, había gente de universidad, de preparatoria, incluso alumnos de secundaria que estaban ahí bailando. Y al final un alumno de secundaria se llevó la Alexa. También tenemos un video en el cual le hacemos entrega de la Alexa y todo. Entonces, es para justamente hacer una unión de la sociedad que ya tenemos como familia de CETIS Universidad. Pero también a toda esa gente que se quiere sumar a esta familia de lo que es CETIS Universidad. También un dato adicional. En 2023, el 80% de los alumnos o 8 de cada 10 personas cuentan con becas. Entonces, para aquellas personas que ven un poco imposible por la cuestión económica, tienen diferentes opciones de beca, tanto cultural, académica, deportiva, apoyos económicos, dependiendo tu situación económica. Entonces, hay una oferta económica y académica para todas las personas. Entonces, no se cierren y disfruten CETIS. Totalmente. ¿Dónde podemos encontrar toda la información que mencionas de los videos, a través de las diferentes plataformas? Más que nada están en TikTok, Facebook y Instagram. Son nuestras redes más activas. CETIS. CETIS Universidad MXL. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que les vaya muy bien en esta EXPOSETIS. Y ya sabe, está extendida esta invitación para que puedan acudir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el 15 de febrero en EXPOSETIS 2024. Cambias tú, cambia el mundo. Continuamos con más. Gracias. Gracias.